Y bueno, a partir del sismo del 19 de septiembre del 2017, se han invertido 778 muebles con una inversión de 2.263 millones de pesos, atendiendo a 121 municipios de nuestro estado. De estos 778 muebles, en los últimos dos años se han invertido en 197 templos, de los cuales 186 ya fueron concluidos en su totalidad y 11 están en proceso de ejecución. Dentro de los inmuebles más representativos que el gobierno del estado ha interrido, tenemos el escumeto de Santo Domingo de Guzmán en el municipio.